Amolador Amolador, yo soy el amolador Y vengo a molar señora todo lo que tenga filo Todo lo que tenga filo que tenga usted por ahí Amolador, yo soy el amolador Y vengo a molar señora los cuchillos, las tijeras Todo lo que tenga filo que tenga usted por ahí Amolador Pero mira, ve, pero mira, ve la soma te mando Yo soy el amolador Yo traigo la lima, también traigo mi mato Yo soy el amolador Abuelo cuchillo, te digo yo, abuelo tijeras Yo soy el amolador Abuela, 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 abuela Carmela Yo soy el amolador Con esta lima te digo yo, abuelo a cualquiera Yo soy el amolador Saca la tijera Y la chuela Serio Saca, saca, saca lo que necesites Yo soy enamorador Si la anima es nuevecita y le sacaré brillo Yo soy enamorador No es un trabajo duro, es bastante sencillo Yo soy enamorador Pues los precios que traigo se ajustan a tu bolsillo Yo soy enamorador No cojo tarjeta, págame en efectivo Yo soy enamorador Oye, para no cobrarte el Ibu Ibu y me trago a molar Echa, echa, échale Hay quien nos pare Yo soy enamorador A este trabajito le gano vira un montón Yo soy enamorador Por eso en la calle me llaman el amolador Yo soy enamorador Amolador, amolador, amolador Yo soy enamorador 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 Yo soy enamorador